No me miras como si no estuviera aquí Hace rato siento que tengo que partir Como yo quisiera poder irme de repente Y alejarme de la gente solo con el sol en frente Ir a encontrar las nuevas canciones Y las viejas bendiciones que nos llevan de repente A liberarnos de prisiones de ansiedad Tu silencio ya no me deja ni cantar Necesito una canción para tocar Aunque sea triste y aunque diga que no existe Lo que antes tú me diste Lo que algún día en mi vista ya no está Y si es que es feliz yo volveré a nuestro país Y cantaremos pa' que goces Melodías a doces hasta el fin Tu silencio ya no me deja ni cantar Necesito una canción para tocar Aunque sea triste y aunque diga que no existe Lo que antes tú me diste Lo que algún día en mi vista ya no está Y si es que es feliz yo volveré a nuestro país Y cantaremos pa' que goces Melodías a doces hasta el fin Hasta el fin Hasta el fin Hasta el fin ¡Gracias!